Los monstruos con marcos de carta de color púrpura se llaman monstruos de fusión. Los monstruos de fusión no son parte de tu deck principal. Comienzan el duelo en tu deck extra, un deck separado de hasta 15 cartas desde las que puedes invocar monstruos de modo especial cuando cumples con ciertos requisitos. Para invocar un monstruo de fusión necesitas los monstruos listados en el monstruo de fusión que quieres invocar en tu mano o en tu campo. Y la carta mágica, Polimerización. Durante tu fase principal, cuando tengas los monstruos indicados, activa Polimerización. Luego, envía esos monstruos desde tu mano o campo al cementerio e invoca de modo especial al monstruo de fusión apropiado desde tu deck extra boca arriba en posición de ataque o posición de defensa en una de tus zonas de monstruos principales. O, si no la estás usando a una zona de monstruo extra, puedes invocarlo de modo especial en una zona de monstruo extra en su lugar. Esto se llama Invocación por fusión. La Polimerización no es la única carta mágica que puede invocar por fusión. Hay muchas cartas que pueden invocar por fusión y no todas siguen el mismo procedimiento que Polimerización. Asegúrate de leer detenidamente y seguir las instrucciones de la carta que estás usando para invocar por fusión y el monstruo de fusión que estás tratando de invocar.